Música Música Si me preguntan quién es Que me pare la manganita Y tú te responderé La más bonita, es bonita, bonita mirada Bonita sonrisa, poderosa La tirerita, bonita mirada Bonita sonrisa, poderosa La tirerita, cuarenta, cuarenta, cuarenta Bonita, mi boca tu nombre repita Cuarenta, 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 bonita Tu nombre mi boca repita Nada que no te pasa Nada que no te pasa Y de siete muñequitas Y que tan solo me cede Y que tan solo me cede Y no puedo dormir Y de siete muñequitas Y la noche me pasa Tan solo pensando en ti Esa vida es buena Juanita, 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 Juanita Me pregunto que repita Juanita, 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 Juanita Me pregunto que repita Nada que debió pasar Que se me quita, que se me quita Que tan solo no se ríe Que tan solo no se ríe Que tan solo no se ríe Que la voz tiene la paz Que tan solo no se ríe No recuerdo una leyenda Que de pronto te parece Una barra de nada Que te corte y te muerde Y sin que uno la vieron Dejó en la medianoche Para que tenga cuidado Y no lo sorprenda en el bosque Corre, correle que ahí viene Corre, correle que ahí viene Corre, correle que ahí viene Pues si te alcanza y te muerde Corre, que te va cantando Corre, correle que ahí viene Corre, correle que ahí viene Corre, correle que ahí viene Por acuérdate en un rancho Donde ella se apareció Se fue de salir de un baile A Manuelita la mordió Según eso que ella cuenta Hoy la panza le creció Seguro ya todo sabe Lo que en verdad sucedió Corre, corre, le te vienes Pues si te alcanza y te muerdes Corre que te va alcanzando Si no bailas ni guapando Corre que te va alcanzando Corre que te va alcanzando Corre que te va alcanzando Una pobre y buena verde le dijo una colorada Una pobre y buena verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra, no pasa la temporada Vámonos para mi tierra, no pasa la temporada Una lluvia igual a tu alceano, miren como se venea Una lluvia igual a tu alceano, miren como va la voz Una lluvia igual a tu alceano, miren que ya se subió Una lluvia igual a tu alceano, miren que ya se le dio Esta mirada De corazón